La jirafa es uno de los personajes más espectaculares del Rey León. Dar vida a la jirafa no es tarea fácil y requiere equilibrio, fuerza y armonía. Comienza poniéndose el relleno y una vez tiene el braje puesto, el equipo de vestuario se ayuda de una escalera para colocarle las patas traseras. Ahí mismo también se le encaja la cabeza y en último lugar las piernas delanteras. Desde los pies a lo alto de su cabeza hay más de 4 metros. Llevar a cabo este papel requiere mucha coordinación. Hay tres puntos clave, la cabeza, las patas delanteras y las traseras. Encontrar el centro y equilibrar estos tres puntos es lo más importante. Es uno de los iconos visuales más impresionantes del espectáculo. Cuando tiene lugar el amanecer y ves a las dos jirafas aparecer, es algo inolvidable.